Caicedo, rebote, lo favorece Marcos Lombiano, está Caicedo, 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 Ardente, gol, 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 de Independiente, otra vez Caicedo, pero made in Caicedo, este, el aguantó, le puso el cuerpo, lo favoreció el rebote y después el tiro, no pudo quedarse con el balón ardente, Independiente 3, San Martín de San Juan, 1, otra vez Caicedo.